¡Hola! Soy Rocío, de Scrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo hacer este mini álbum con forma de cámara de fotos y con una shaker en la parte delantera. Como veis ha quedado súper simpático y va en colaboración con CreaVea, que me ha mandado los materiales para hacerlo. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado, además cabe muchas, muchas fotos y es muy sencillito de hacer, pero queda súper resultón. Vamos a ver un poco los materiales. Antes he utilizado la colección Click Clack de Toga, que es súper chula, trae seis papeles a doble cara y como veis con temática de cámara, fotografía y demás palabras así de sonríe, queso, lo típico que se dice cuando se va a hacer alguna foto. También tengo unas pegatinas tipo epoxi de la misma colección, que son súper chulas, unos sobres con lunares dorados y unos clips con forma de estrella en rosita súper bonito. Además voy a utilizar ese sello que habéis visto de negativo que de una colaboración anterior. Y bueno, para empezar vamos a cortar cinco piezas de papel decorado de 15 centímetros por 20. Vamos a crear seis páginas, pero una va a medir un poco más porque la vamos a doblar. Entonces, esta por ejemplo, como veis, mide 15 de alto por 30 de largo, pero marcamos a 20 centímetros. Y bueno, seguimos con las otras que, como os he dicho, son de 15 por 20. Ahora voy a ordenar un poco las páginas según mi gusto, como combinan los estampados y también añado un sobrecito y algunos trozos de papel decorado que han sobrado de cortar nuestras páginas. Y aquí vosotros podéis añadir más, podéis añadir menos, según como queráis. Por ahora lo llevaríamos de esta forma. Y ahora vamos a crear la portada y la contraportada. He elegido una cartulina gordita de color rosa y corto otras dos piezas de 15 por 20 centímetros. Además, con el trozo que nos ha sobrado, pues voy a crear otra página de las pequeñitas. Y ahora vamos a pasar con la decoración de las páginas. He recortado las tarjetitas de uno del papel decorado y también troquelado tags, formitas y demás en cartulina y en también restos de papel. Voy a usar algunos sellitos con tinta negra y rosa y los adornos que os enseñé antes. En la parte trasera, bueno en la parte interior de la portada, voy a crear un bolsillo. Simplemente corto un recuadro y luego le corto una esquinita para que quede así más bonito. Por supuesto, tenía que aprovechar las tiras de papel que nos sobran de los papeles decorados, las que vienen abajo con el nombre, porque traen un estampado muy bonito por una de las caras. Y lo que hago es cortar en pico para crear banderolas. Y ahora voy a empezar a usar los adornos estos, epoxi, que quedan súper chulos. También añado un ojena me la juego y bueno, ya veis que la decoración es sencilla pero queda súper chula. La decoración en sí no va a ser muy elaborada porque claro, todavía no tengo las fotografías, entonces terminaré de decorar cuando ya le añada las fotos y los complementos y demás del interior del álbum. Aquí estáis viendo que he usado el sello con tinta rosa, que queda genial en ese papel clarito. En la siguiente página, que es una de las pequeñitas, voy a poner una tarjetita y la sujeto con uno de los clips. Como veis queda genial, la verdad es que me encanta. También voy a usar washi tape, que ya sabéis que a muchas nos gustan pero también a veces cuesta utilizarlo. Pues en el álbum voy a usar mucho washi tape, sobre todo para la parte de debajo de otros elementos como los epoxi stickers. Bueno, aquí en esta página veis también que he troquelado un trozo de papel decorado y lo voy a pegar en la esquina. Corto el sobrante y luego voy a estampar una frase. Estoy utilizando tinta memento porque además de dar muy buena definición, también seca muy rápido. Podéis utilizar la tinta que queráis pero yo en este caso me he decidido por esta. Y bueno, he vuelto a la primera página, que no sé si recordáis que la he dejado un poco vacía, pero le he añado ahora decoración con los washi tape que os he comentado y ahora una de las pegatinas de la colección. Y seguimos con la decoración de la página en la que estábamos, a la que le voy a añadir otro sellito, este en forma de cámara. No me digáis que no está quedando chulo, la verdad es que me encanta. Aquí utilizo uno de los tags que troquelé antes y le pongo un poquito de hilo y lo pego por dos laterales para que sirva también de bolsillo. Ya solo queda decorarlo con un epoxy sticker de estos tan chulos y un par de enamels. Como veis no se necesitan demasiadas cosas para decorar y crear un álbum bonito y divertido. En esta página me decido a poner una de las tarjetitas y lo pego con washi tape. Así podemos levantarlo y escribir por la parte de detrás o poner alguna otra foto. En la decoración del sobre voy a utilizar otra vez washi tape en la base, el negro que me habéis estado viendo y unos rositas. Y lo he añado un troquelado en cartulina super chulo de círculos con corazones y por supuesto una de las pegatinas de la colección. Esta colección me ha gustado un montón, tiene unos colores así claritos pero también algunos oscuros y la verdad es que la combinación queda genial. Y bueno, como sabéis pues lo podéis encontrar en CreaVea. En la parte de detrás también decoro siguiendo la misma línea con los washi tape y las pegatinas. Y ahora vamos con la siguiente página que voy a decorar con un trozo de papel. Ya sabéis que tenemos que aprovechar los trocitos que nos quedan y que no se tira nada. Y ahora le voy a estampar una frase en el centro. Lo complemento ahora con un par de enamel. Intento ponerlo a la misma altura. Y por detrás voy a usar un sellito de borde también de tipo negativo y lo voy a estampar por los laterales. Queda así bastante desigual pero muy resultón. La verdad es que me gusta mucho como queda esta página. Para terminar voy a añadir estos dos troquelados de florecitas en blanco y una de las pegatinas también. Aquí vuelvo a usar las tiras de papel de estas de donde viene el nombre de la colección y corto una tirita de un restillo y creo otra vez banderolas de estas que ponemos en un lateral y luego se le añade otra decoración. En este caso el troquelado en cartulina que pone Smile. Os dejo todo el proceso de la decoración porque sé que puede ayudar para cuando no nos decidamos o para dar alguna idea pero ya sabéis que la decoración va a gusto de cada uno. Yo estoy utilizando estos elementos y estoy decorando de esta forma porque es a mi gusto pero vosotros podéis utilizar lo que queráis. Aquí vuelvo a usar el sello del negativo que me encanta. La verdad es que esta marca para mí fue un descubrimiento. Por si no sabéis cuál es, es Florilege Design que nunca sé si lo pronuncio bien. Y bueno, sigo decorando usando los washi tape. Este fue un regalo y la verdad es que no me podía venir mejor. Aquí repito la colocación del tag. Lo pego por dos laterales para así poder tener también bolsillito. Y en vez de poner una pegatina, pues voy a estampar esa camarita. Como veis voy siguiendo las mismas técnicas durante todo el álbum porque así se da coherencia y sigue una misma línea pero como ya os he dicho antes podéis usar lo que queráis. Si queréis usar cosas diferentes, pues diferentes. Aquí es muy importante, iba a poner este clip pero me di cuenta de que queda en la parte de la encuadernación. Entonces lo puse en el lateral opuesto. Tened mucho cuidado con esas cosas de poner elementos o cosas o otras cositas de decoración en la parte de la encuadernación porque o se puede estropear el álbum o la decoración en sí que no se va a ver bien o nos puede estropear la máquina que utilicemos para encuadernar. Como en mi caso voy a usar la cinch. Y bueno, aquí veis que ya estoy terminando la decoración con la parte interior de la contraportada. Así nos queda por ahora el álbum por dentro. Que bueno, no le voy a modificar casi nada, solo añadir alguna cosita más pero poco. Y ahora vamos a pasar a decorar la portada. Yo ya tengo preparadas varias cositas. Ahora, unos marcos con forma de círculo, unos círculos en acetato para crear la parte delantera de la cámara y donde vamos a añadir las lentejuelas y demás. Estos trozos de papel para la parte de abajo que formarán también la decoración de la cámara. Y bueno, esa tira que veis larga que también es para dar volumen. Ahora vais a ver el proceso. Empezamos cogiendo el marquito que va arriba del todo y le vamos a poner adhesivo. Yo uso cinta de doble cara porque luego le voy a pegar un círculo de acetato. Entonces, con la cinta de doble cara me es mucho más fácil que pegarlo con adhesivo líquido que algunos con el acetato no pegan bien. Así que pegamos el acetato. Volvemos a poner adhesivo. Y ahora vamos a pegar el marco de goma eva. Volvemos a poner adhesivo. Muy importante que no os olvidéis de ponerlo, hombre, si no, no se pega y se nos escapa. Añadimos las lentejuelas con mucho cuidado de que no se queden una sobre otra porque entonces no se podrán mover. Y añadimos el otro círculo de acetato. Ya tenemos nuestra shaker lista. Voy a pegar ahora la decoración del fondo. Y esta tira que veis es para el volumen, como os he comentado antes. Yo he aprovechado un trozo de papel que tenía y he marcado un centímetro desde ambos extremos y lo he doblado. Ahora, esos dobleces los cortamos a tirita porque será como podamos pegarlo y formar la parte circular. No sé si la explicación queda muy clara, pero en el vídeo lo veréis perfectamente. Y bueno, lo vamos pegando poquito a poco para que nos quede en círculo. Y cortamos el exceso. Ahora nos queda otro marquito tipo circular que vamos a poner en la parte de debajo. Y vamos a pegar la otra tira que hemos cortado a tiritas. Esta sí lo pego con adhesivo líquido porque al ser tantas tiritas y la superficie un poco difícil, entonces pues si nos tomamos nuestro tiempo mejor. Podéis usar también cinta de doble cara, pero va a ser más complicado que os quede todo perfecto. Y bueno, una vez que ya está todo pegado y seco, lo pegamos a la portada. Le voy a añadir un poco de peso para que se pegue bien por todas partes. Y ahora sí, ya tenemos la portada lista. Le he añadido esa pegatina ahí en forma de objetivo, pero es para simular el flash. Para la parte trasera, bueno, la parte de fuera de la contraportada, voy a usar un trozo de papel decorado y se lo voy a pegar en la parte de abajo. La contraportada, como veréis, queda muy sencillita, pero ya sabéis que es lo que va apoyado y es lo que se suele estropear más, así que no le voy a añadir mucha cosa. Simplemente esta tira para que no quede lisa total. Y bueno, ahora sí, tenemos el mini álbum listo, tanto por fuera como por dentro. Como veis, queda súper chulo. Y vamos ahora a encuadernar. Ya os lo he comentado antes, pero voy a utilizar la cinch, que es la encuadernadora que yo tengo. Si no tenéis, podéis utilizar la acropada y hacerle agujeros y utilizar guiro también, la espiral esta. O podéis utilizar anillas, hilo o lo que queráis. Si no sabéis cómo se utiliza, os puedo preparar un tutorial para que sepáis utilizarla, porque es muy fácil. Pero bueno, a veces da un poco de quebradero de cabeza, porque las anillas a lo mejor no quedan rectas y demás. Y ahora sí, ya tenemos el mini álbum listo. Me encanta el resultado, creo que queda chulísimo. Y aunque la portada se ve roja, es en realidad rosa. Y bueno, mucho espacio para fotos. Y para recordar nuestros momentos bonitos. Y nada más, yo espero que os haya gustado mucho. Os recuerdo que podéis encontrar los materiales en CreaVea. Que os decidáis hacer vuestra propia versión del mini álbum y que me digáis lo que os parece en los comentarios. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!